Capítulo 14, verso 27 La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy, como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Así que confiemos en esa paz Que la da el Poderoso, el Alfarero Yeshua, Jesús, es vuestra paz En él reposamos Él es nuestra promesa Él es nuestro sumo sacerdote Él es quien está intercediendo por nosotros A la diestra del Padre Él entregó su vida para salvarnos Y hoy podemos decir Que esa paz habita en vuestro corazón Y nos ha dejado el Consolador El Espíritu Santo Que mayor promesa que Jesús esté intercediendo Está orando por nosotros Al Padre ¡Gracias!